La guapísima actriz Geraldine Bazán se casó por la iglesia con su entonces pareja Gabriel Soto. En el 2016, parece ser que lo único que ellos querían era hacer una fachanga, ya que tan solo un año después se empezaban a dar los rumores de que Gabriel Soto le estaba poniendo el cuerno a la actriz con la rusa Irina Baeva. Nosotros ya sabemos el resto de la historia, cada quien hizo su vida por separado, pero el simple hecho de que Gabriel se haya casado con Geraldine por la iglesia, esto le impide, al menos con las reglas católicas, desposar a otra mujer. Obviamente Gabriel lo puede hacer a través de las leyes, pero acaba de desatarse un nuevo rumor, donde al parecer Geraldine Bazán escribió una carta por ella misma y la mandó al Vaticano para solicitar que su matrimonio religioso con Gabriel Soto nunca de los nunca se pudiese anular. Esto simplemente con el objetivo de que su ex marido no pueda casarse por la iglesia con su nueva novia Irina Baeva. A través de sus historias de Instagram, Geraldine aseguró que no podía creerle a la gente que en serio le hiciera caso a este tipo de noticias. Con sus propias palabras aseguró que solamente las personas ignorantes podrían creer que eso era cierto. El padre que casó a Geraldine Bazán y a Gabriel Soto, hace poco ofreció una pequeña entrevista explicando que no existe manera de anular un matrimonio, ni los votos hechos ante la iglesia católica. Obviamente sí pueden hacerlo, pero es un papeleo impresionante. Además tienen que darse motivos específicos como que tu pareja resultó que tiene otros gustos diferentes y tú no lo sabías. Para esto se tienen que presentar muchísimas pruebas y testigos. Se dijo que efectivamente ante los ojos de Dios, Geraldine Bazán y Gabriel Soto seguirán siendo esposos hasta la eternidad. Y aunque Gabriel se case con Irina por lo civil, Geraldine y Gabriel estarán unidos para toda la vida. Con esta explicación, Geraldine ni siquiera tendría que perder el tiempo de hacer una carta, mandarla por correo, que le llegue al Vaticano, que ellos revisen la solicitud, que acepten o la rechacen. ¿Para qué tanta cosa si ya tienen la solución? Además, desde hace ya varios meses, Geraldine Bazán está disfrutando de una relación increíble con el empresario queretano Luis Rodrigo Murillo. Entonces, si a ella la vemos tan feliz, ¿tú crees que en serio va a tener tiempo de escribir esa carta, haciéndole la solicitud al Vaticano? Por supuesto que no, ya cada quien tiene su vida hecha. Entre las opiniones del público también se ha mencionado que ellos no están de acuerdo en que Gabriel Soto llegue a casarse ni siquiera por la iglesia con Irina. Esto porque sean peras o sean manzanas. Afirman, ella fue la tercera en discordia. Ella fue la que terminó un matrimonio. Entonces, ¿cómo sería posible que Gabriel llegase al altar con Irina, vestida de blanco, cuando ella fue la que, según muchas personas, hasta la propia Geraldine, provocó el divorcio entre los actores? Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.